Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farandola Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Tras la reconciliación de las hermanas Loza, muchas personas ponieron en tela de juicio Ya que pensaron o creyeron de que esto era totalmente Armani Para generar rating en el programa Esto es Guerra ¿Me perdones? ¿Sé que yo te lastimé? Yo le quiero mucho, me perdones, le dente con mucha fe Y ahora como dice la chata, ponerse al día simplemente Todo esto que pasó con el... Hoy la conductora Joana San Miguel dio a conocer que entraron a la reunión juntas Ellas ahora están inseparables Y hoy día había una reunión a las 6 de la tarde y las chicas están... Cuando creyeron verlo todo, pues no, eso no fue todo Aquí unas imágenes donde realmente muestra todo lo contrario O es puro Armani Podemos ver que en un lado está Estefanny Loza Y en el otro lado está Samelisa Loza sin el uniforme de Esto es Guerra Y ahora podrán decir, ¿Esto realmente es Armani? ¿Realmente solamente fue para generar rating en el programa? ¿Se aprovecharon de la situación de Elias Montalvo para generar más rating? ¡Montalvo! ¡Uhú! ¡Hasta abajo! ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios que los estaré leyendo Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más ¡Bye, bye!